El capítulo de hoy fue uno de los más emocionantes del desafío, se enfrentaron los semifinalistas Sensei Darling, Kevin, Guajira, Karolani y Jerry, quienes salieron ya lo sabemos Karolani y Jerry, lo cierto es que en redes sociales durante la prueba había comentarios que nos dejaban pensando y es porque el cajón de Sensei Darling se veía más liviano, muchos en redes sociales estaban diciendo que no era posible, ¿cómo va a tener más fuerza Darling que la misma Guajira? ¿Cómo es posible este suceso? Están diciendo porque ellos cargaban el cajón mucho más rápido, entonces sorprendió muchísimo este acontecimiento, además de eso también llamó la atención el momento en el que Jerry le volvió a arrojar la llave de Sensei y de Darling, muchos dicen que él no debía hacer esto y que por esto selló su salida del programa ya que esto puede haber sido juego sucio, porque si la encontró tranquilamente la podía dejar ahí arriba e irse y seguir su prueba. ¿Y tú qué piensas de esta situación? ¿Para ustedes todo ha sido claro o les pareció algo extraño? Déjenmelo saber en los comentarios.